Brasil, Bolivia, ahora tenemos que hablar de Chile, donde el presidente Gabriel Boric tuvo una importante crisis en su gabinete, tuvo que aceptar la renuncia de dos miembros importantes ante situaciones que están escandalizando a la opinión pública en general y la situación política del país. Aceptó la renuncia de su ministra de Justicia, Marcela Ríos, de su jefe de gabinete, Matías Mesa López Andía. Ahora, tras los cuestionamientos de la oposición a los indultos concedidos a 12 personas que habían sido condenadas por las protestas del Estatillado Social de 2019 y a un exguerrillero que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora voy con más detalles, pero hubo un detalle en el discurso cuando él dice «Les pedí la renuncia a estos ministros porque no ejecutaron mi deseo de los indultos de la manera que yo quería». Una frase que dejó resonando como cuántas maneras hay de ejecutar un indulto. La salida de Ríos del gabinete se produce horas después de que los partidos opositores y de derecha, Renovación Nacional y la UDI, la Unión Democrática Independiente, anunciaran la presentación el próximo lunes de una acusación constitucional en contra de la que ahora es ex ministra de Justicia. El juicio político se lleva a cabo en el Congreso Nacional, donde el oficialismo no cuenta con mayoría. La razón de esa anunciada acusación constitucional surge del otorgamiento de 13 indultos presidenciales que hablábamos el pasado 30 de diciembre. La salida de Ríos, que es el tercer cambio ministerial en nueve meses de gestión, constituye un tropiezo para Boric, cuyo mayor golpe fue el rechazo a la propuesta de la nueva constitución. Se dio el 4 de septiembre pasado, con el que su gobierno se había comprometido.